Eres alabar Eres exaltar Tu nombre levantas Aleluya, Aleluya Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantas Aleluya, Aleluya A una sola voz Nos unimos hoy Te cantamos Dios, Dios en adoración Dios imparable Dios imposible Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios imposible Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta No me falta nada Si te tengo Si te tengo a ti No me falta 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 Si te tengo a ti Yo sé que vas conmigo Dios te lleva por mí, como por mí, y que la misa de mí goza se huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a mí. No, 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 no me falta nada, si te tengo a mí. No, 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 no me falta nada, si te tengo a mí. No, 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 no me falta nada, si te tengo a mí. No, 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 no me falta nada, si te tengo a mí.